Pues bueno, estamos aquí en el que creo, puede ganar el título al mejor stand de todos los estados de la república y es Querétaro con Mariela Morán, que la quiero muchísimo, la secretaria de turismo del estado de Querétaro. Mariela, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Paco, muy contenta de recibirlos aquí en el stand de Querétaro y muy agradecida por este espacio y con todo el auditorio de Grupo Imagen. Bien. Oye, pues bueno, ¿qué puedo yo decir de Querétaro? La verdad es que lo quiero mucho, estoy muy seguido ahí, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo se van desarrollando las cosas? Y Querétaro te quiere mucho, Paco, siempre que estás por allá te recibimos con mucho gusto. Querétaro vamos muy bien, ahorita pospandemia y bueno, por instrucción del gobernador Mauricio Curi, hemos estado diseñando una estrategia, la estrategia turismo 5.0. Entonces, lo primero que hemos estado haciendo, pues es estar muy cercanos al sector y tenemos este enfoque de ventas y eso es lo que estamos haciendo aquí en el tianguis. Hay que vender, exactamente. Entonces, en este tianguis, bueno, pues podemos tener no nada más acceso a todas las citas que tenemos con nuestros 50 turoperadores que tenemos, que venimos desde Querétaro, sino también alianzas estratégicas. Entonces, en esta nueva era pospandemia se requiere de alianzas estratégicas, debemos dejar de ser competencia entre los estados para ser complementarios. Entonces, precisamente ayer renovamos esta alianza Centro-Bajío-Occidente, que es uno de los temas que tenemos porque es una forma que vamos a poder explorar para vendernos como región, no nada más localmente, sino internacionalmente. Oye, otra de las cosas que también ha tenido un auge impresionante ha sido todo el asunto de la ruta del vino, el queso y el arte, porque también Querétaro es arte. Y la verdad es que lo están haciendo muy bien los propios empresarios y además de todo ha habido un apoyo del gobierno impresionante. Así es, Paco. De hecho, bueno, el gobernador acaba de instruir, apoyar con 200 millones de pesos al sector en temas no nada más de producción, sino también de capacitación y profesionalización. Entonces, la ruta del arte que es hoy vino, como tú bien lo dices, genera estas experiencias memorables para la gente. Hoy más que nunca, la gente está siendo muy selectiva, Paco, a qué destino se escoge. Entonces, una de esas cosas que escogen es que sean experiencias únicas. Como tú puedes ver en este stand, tratamos de ponerle ese sello. Adicional a eso, bueno, los turistas están buscando destinos seguros, Paco. A ti te ha tocado ir varias veces a Querétaro y es una de nuestras ventajas competitivas. Somos de los estados más seguros del país. Adicional, tenemos una red carretera de las mejores del país también, que nos permite llegar desde, por ejemplo, la ruta del arte que es su vino, pero también a nuestra sierra gorda, que es maravillosa, donde puedes encontrar más de 600 entrecascadas, ríos, cuevas, cavernas, temas, obviamente, de todo el turismo sustentable, que hoy también es una necesidad. Entonces, este turismo verde, amigable, también lo podemos encontrar en Querétaro. Se ha puesto muy de moda casarse en Querétaro. Es más, ahí teníamos una mesa de boda que, la verdad, se ha puesto muy de moda. Están haciendo un trabajo extraordinario las wedding planners, ¿no?, en Querétaro. Así es, Paco. Querétaro también se caracteriza por un servicio de calidad. Entonces, no nada más tenemos más de 200 proveedores que están dispuestos a generar estas experiencias inolvidables en sus bodas, sino tenemos más de 80 haciendas, espacios al aire libre, los mismos viñedos donde podemos hacer unas bodas espectaculares. Entonces, es uno de nuestros objetivos en este tianguis, venir con el concepto de bodas. Y precisamente porque todo lo que es el turismo de romance, beneficia desde el artesano, que podemos ver aquí artesanías que pueden ser... La famosa Lele. La famosa Lele. Que nos habían robado los chinos. Entonces, puedes tenerla como un souvenir en la boda, ¿no? Pero también estás hablando de que este sector turístico de romance beneficia a banqueteros, restauranteros, hoteleros, por supuesto, carpistas y demás. Y no nada más es la boda, sino lo que tú generas antes de la boda y después de la boda, ¿no? Entonces, puedes hacer recorridos a nuestros seis pueblos mágicos, puedes irte a nuestras cuatro zonas declaradas como Patrimonio Mundial por la UNESCO o subirte a la Peña de Bernal. Que es una maravilla. Que es una maravilla cargarte de energía después de una buena boda. Con un clamato, si la quieren subir. Pero bueno, tenemos un sinfín de experiencias que podemos vivir en Querétaro y sobre todo la calidad de su gente, Paco. De verdad que lo están haciendo muy bien y yo celebro que tú estés en la Secretaría de Turismo. De verdad, me parece un reconocimiento a lo que has hecho hoy en Querétaro y creo que van a salir muy bien las cosas. Muchísimas gracias y los esperamos en Querétaro. Por supuesto que sí.